A continuación, se va a presentar la conferencia Doctor Ignacio Chávez, dictada el día de hoy por el académico honorario Doctor José Alejandro Madrigal Fernández. La conferencia está titulada El futuro de la terapia celular ante el cáncer, mis retos y batallas, lo cual promete ser una experiencia enriquecedora y educativa para todos. El Doctor Madrigal es un líder mundial en el área de la inmunoterapia y trasplante de células madre, formado en las mejores universidades como lo es nuestra Universidad Nacional, Harvard, Stanford y el University College of London. Actualmente es catedrático de hematología en UCL y médico adscrito honorario en el Royal Free Hospital. También está a cargo de… es fundador y primer director científico del Instituto de Investigación Anthony Nolan y director médico del Centro de Terapia Celular de Anthony Nolan en Reino Unido. Sus investigaciones se han visto reflejadas en más de 500 artículos, en revistas de alto impacto como Nature, Nature Genetics, Lancet, con más de 15.000 citas y un índice H de 64. Con esto ha cambiado el rumbo de la terapia inmunocelular y trasplante de células madre. Ha impartido más de 580 conferencias en más de 58 países y ha formado más de un centenar de médicos y científicos. También ha sido vicerector para América y su incansable labor ha ayudado a crear registros de donantes y bancos de cordón umbilical por todo el mundo. Es miembro honorario de nuestra academia, miembro honorario de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias y profesor en mérito del Sistema Nacional de Investigadores. También ha sido miembro distinguido de prestigiosas academias y sociedades en Estados Unidos, España, América Latina, Rusia, Polonia, Ucrania y Reino Unido. Por sus logros ha recibido tres honores causas. Y en junio del 2022, la reina Isabel II concedió el título oficial de la excelentísima orden del Imperio Británico, Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Y es una de las categorías de un sistema de reconocimiento a la labor extraordinaria de civiles y miembros de las Fuerzas Armadas en ese país. Con su vasta experiencia y conocimiento, estamos seguros que esta conferencia nos va a brindar una visión única y valiosa sobre este futuro. Demos la bienvenida al académico honorario, doctor José Alejandro Madrigal Fernández. Aplausos. 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 Distinguidos miembros de la Mesa de Honor, honorable presidente de la Academia Nacional de Medicina, pasados presidentes de la Academia, queridos académicos, miembros, invitados. Aplausos. Realmente para mí es un honor estar aquí. Y quiero extender mi mayor y más extenso agradecimiento a todos ustedes, a la Academia misma por haberme concedido, y al doctor Germán Fajardo por haberme concedido este honor. Yo no tuve… Ampliarlo, perdón. Ya estoy perdiendo otra cara. Yo no tuve el placer, el honor, la dicha de conocer al maestro Chávez, pero yo podría decir que mi carrera, mi actitud, mi trayectoria fue influenciada enormemente como muchos de ustedes por lo que el maestro hizo. Un hombre extraordinario, un humanista que combinando la ciencia, el arte y el saber nos cambió a muchos el rumbo de la medicina, no solamente en México, pero en el extranjero. Así es que para mí esta distinción significa muchísimo, quizá de los honores más grandes que he recibido en ella. El maestro era un académico en todos los aspectos, y lo podemos ver y plasmado en sus murales que él diseñó y que con Diego Rivera tan hermosamente plasmaron la historia, no solamente de la cardiología, de la misma medicina, de la ciencia misma, partiendo, se puede decir, de gentes que iniciaron la medicina, aquí vemos a Galeno, hasta sus maestros propios. Yo hablaba en estos días recientemente con mi querido y entrañable amigo, el profesor Manuel Ruiz de Chávez, que ha sido presidente de esta academia y que lamentablemente por una gripa no está con nosotros, y con mi querido compañero y colega de toda la carrera, el doctor Manuel Jesús Martínez Reddy, también académico, y visitando el instituto decíamos que el maestro debería estar en esta pintura, que el maestro Chávez debió estar en esta pintura, pero seguro su modestia, su sencillez, su humanidad, le convenció a Diego que no lo pintara ahí, pero sin duda que su trayectoria, lo que ha hecho, pues cambiara. Era una gente que agradecía y como él decía, navegué con gigantes, cabalgué con ellos, y fueron mis maestros, pero también mis alumnos. Y aquí vemos la academia francesa y vemos gentes que le cambiaron la vida a él cuando estuvo en París, como Luis Paquero, el hecho es que podríamos pasar horas hablando de este mural, que también lo he aprendido gracias a las explicaciones también de una cardióloga, María Carmen Levy, ella explica muy claramente todo, Lassie, perdón, explica muy bien estos murales y les recomiendo que vean su vídeo. Yo he tenido también la fortuna de cabalgar con gigantes, esta foto fue tomada por un amigo mío cuando estaba en Atenas, una escultura extraordinaria, y estos gigantes me han enseñado muchos aspectos y voy a tratar de recordar y caracterizar y describir algunos de los proyectos en los que yo he trabajado, gracias a la influencia de ellos. Y en esta conferencia quiero contarles un poco mi experiencia personal en lo que yo llamo la épica búsqueda o la búsqueda épica para encontrar un donante para todos los pacientes que lo necesiten, descubrir el alcance del polimorfismo, de las proteínas que se llaman HLA, que juegan un papel muy importante en nuestro sistema inmune, en nuestra defensa, y finalmente incursionar con nuevas terapéuticas potencialmente para ayudar a tratar o curar pacientes con cáncer, y espero comentarles ellos. En el primer mural del maestro que él diseñó, pues vienen todos los fisiólogos, anatomistas, y tenemos varios de ellos aquí, fisiólogos, que muestran realmente cómo la circulación funciona, como vemos aquí a Harvey, y vemos otros fisiólogos como Marconi, y todas esas gentes que mostraron cómo te cambia la historia. No tengo tiempo de describirlos, pero realmente es un mural hermoso que Diego Rivera expresó colores que, como él dijo, nunca los había expresado, y en este caso es esta hoguera de este español que se llamaba Miguel Servet, que había hecho tantas cosas en la ciencia y de alguna manera fue juzgado. Déjenme empezar un poco lo que ha sido mi épica, lo que yo llamo la búsqueda de encontrar un donante para todos aquellos que lo necesitan. Uno de los retos fundamentales que tenemos aún en la medicina es el trasplante. El ser capaz es de introducir células u órganos de un donante a otro, y esto va desde trasplante autólogo, alogénico, relacionado o no relacionado. Esto ha llevado a desarrollos extraordinarios en la ciencia y en la medicina, y ha permitido salvar miles de pacientes. En el caso de las células hematopoyéticas, las células madres que nos permiten tratar a pacientes con leucemias y cáncer, la historia, se puede decir, lleva muchos años, más de 70 años, e inició con pioneros y gigantes, como los que se mencionan en los murales del maestro, en la ciencia. Uno de ellos, el profesor Donald Thomas, que tuve la fortuna de conocer y de interactuar con él en muchos casos. Él inició estudios en animales y posteriormente en humanos, y este artículo que publicó con 100 pacientes trasplantados, muestran una sobrevivencia de sólo el 10 por ciento. Y ustedes dirían, wow, pero el otro lado de la moneda es cero. Recuerden que eran pacientes con leucemia, y de alguna manera él estaba mostrando en ese momento que era posible, post-irradiación, post-quimioterapia, tomar células de un donante y transportarlas. Células madres y éstas se iban a expander y restablecer el sistema hematopoyético. Un milagro se podría decir. Él recibiría el premio Nobel en 1991 por estas contribuciones, y pues hizo muchas escuelas en Seattle y generó muchos proyectos interesantes. La historia, a lo largo de este timeline, como yo le llamo, está poblada de genios y de gente que cambió la historia. Pero alguien en especial que quiero mencionar, que estuve yo muy cercano a su misión, fue alguien que en 1974 cambió la historia de miles, diría yo, de millones de pacientes, algunos o de individuos. Algunos de ellos estarán sentados aquí, estoy seguro. Esta mujer no era un médico, no era un filósofo, no era un científico. Se llamaba Shirley Nolan y era la madre de un niño, que le dijeron que su hijo iba a morir. Anthony había nacido en 1971 con una enfermedad de la sangre que se llama Wisconsin Aldrich. La única cura era un trasplante, ella estaba, era inglesa, vivía en Inglaterra, en Australia, y regresó a Inglaterra porque supo que un paciente se había trasplantado. Y llegó con el doctor y le dijo, pues lamentablemente no hay donantes, Anthony no tiene hermanos, dijo ella, pues alguien en el mundo tiene que ser idéntico a mi hijo. Y le dijo el doctor, pues quizá, pero no tenemos registro, no tenemos nada. Y dijo, alguien tiene que ver, ¿cuántos necesito? Y el otro sin saber le dijo, 100, 200 mil, pues entonces los encontraré. Y se fue a las calles, a las escuelas, a los pubs, a las iglesias, a los campos militares. Aquí la ven demostrando afuera de la casa del primer ministro. Causó tal revuelto que los bobis que ven aquí atrás, los Scotland Yard, la detuvieron. Tenía tal poder de convicción que fueron los primeros en afiliarse como donantes. Lamentablemente, Anthony falleció en 1979 sin encontrar un donante, pero para entonces el registro ya tenía 50 mil donantes y había salvado más de tres pacientes. Gracias a ella se han creado otros registros. Yo trabajé para ella, para ese instituto, Anthony Nolan, como se mencionó, fui el director científico, primer director. La flor favorita de Anthony era una margarita. Y Shirley la tomó como concepto de que uno puede ser un donante, puede dar a alguien de uno y sigue siendo una margarita. Un margarita también está compuesta de múltiples pétalos. Un registro está hecho de múltiples donantes. Y esto hizo que me mandara prácticamente como misionero a todo el mundo a crear registros y he tenido la oportunidad de participar en ellos. Don Olmo, por ejemplo, es el registro en México creado por el doctor Roberto Villa, la doctora Clara Gorodesky. No sé si están aquí, pero pioneros que hicieron cambiar la historia y salvar a muchos pacientes. Yo contribuí a ese registro en 1993 cuando venimos. Pero vean lo que, por qué dije yo, millones de dones. Porque hay más de 45 millones de gentes que gracias a ella los tenemos registrados en una red que cuando buscamos un donante para un paciente, no importa dónde esté, en Australia, en Brasil, lo vamos a encontrar. Y si es compatible, le vamos a ofrecer la oportunidad de vida a un paciente que de otra forma se iría o moriría. Como dije, yo he andado por todo el mundo recorriendo, abriendo registros. No ha sido fácil, pero en India, en África, incluso en Europa del Este, en América, hemos tenido hacer esto. Hay algo que recordar. El trasplante de células madre puede curar a un paciente con cáncer, con leucemia. Es un tratamiento donde tenemos pacientes después de 20, 30 años totalmente vivos. Yo siempre muestro el caso de Loy. Él me permite mostrar siempre sus fotografías porque es un paciente especial. Él tenía una leucemia y encontramos un donante. ¿Qué hacemos con un paciente con esto? Le damos quimioterapia, le damos radioterapia, le destruimos todo su sistema hematopoyético, todas sus células malignas. También nos llevamos a las buenas. Entonces, hay que rescatarlo. ¿Qué hacemos con el donante? Le extraemos sangre. Prácticamente, se podría decir, es una transfusión sanguínea. Le extraemos una bolsa de sangre. Inicialmente, antes la hacíamos picando la médula. Ahora circulamos estas células madre. Imagínense un arbolito que sacudimos y sacamos, como quien dice, las células madres que pesan más. Y estas células, en una bolsa se las infundimos por ese catéter que ven. Loy era un caso, es un caso especial. Es un paciente que puso mucho esfuerzo en su tratamiento y salió. Y él está curado. Anda corriendo por todo el mundo maratones para levantar fondos para varios pacientes. Yo, de hecho, estaba corriendo mi tercer maratón y dije, como él, necesito quizá un trasplante. Obviamente, es mucho riesgo para ello. Pero hay que recordar una cosa en el caso de Loy. Loy es una quimera. No es Loy nada más. Las células que circulan en la sangre de Loy son las células de… Ah, John se llamaba el donante. Se llama todavía. Y los dos corren ahora maratones. John, las células de John, los eritrocitos, los glóbulos, son las que están realmente curando al paciente. Y son las células del sistema inmune de John las que están reconociendo al tumor. Las células de Loy fallaron para reconocer al tumor. El trasplante le ha salvado la vida. Pero lamentablemente no todos los casos son tan exitosos. El 50% de nuestros pacientes trasplantados a veces fallecen secundario al trasplante porque el injerto puede rechazar al paciente. Sin embargo, más de un millón y medio se les ha ofrecido. Esto es un poco técnico, pero todos nosotros tenemos lo que yo digo, un código de barra en nuestras células. Cada célula tiene un sistema proteico que se caracteriza por 12 proteínas que se heredan la mitad del padre y la mitad de la madre. Y vienen en diferentes sabores o clases. Clase 1, A, B y C. Clase 2, R y D. Tienen, como digo, dos sabores, uno del padre y uno del madre. Y esto es nuestro código de barra. Todas nuestras células son idénticas. Pero en la población hay más de 35 mil subtipos de estas moléculas. Ustedes imagínense el número de combinaciones, casi como si se fuera uno a Las Vegas y encontrara uno su lucky number para encontrar un donante. Y ese ha sido el reto que tenemos día a día, encontrar un donante que tenga las mismas características. Yo me he dedicado prácticamente toda mi vida a estudiar estas proteínas. Tratar de definir cómo podemos, se puede decir, definir con detalle diferencias. Porque sabemos que la diferencia entre una barra, entre el donante y el paciente, puede ser la causa de que el paciente fallezca por el trasplante en lugar de que le vaya como al hoy. Por ello, hemos estudiado, y todas estas publicaciones, no tengo tiempo de mencionarlas, pero me voy a referir a algunas, cuál es la importancia. Por ejemplo, al principio nada más pensábamos que HLA, A, B y DR, estas barras eran las importantes. Y nos enfocábamos a eso. Y la sobrevivencia de las curvas eran prácticamente no muy diferentes de las que vieron de Tomas. Esta lista de publicaciones, que no entré en detalles, son artículos de mi grupo que trata de incursionar en encontrar, por ejemplo, el mecanismo por el cual algunas proteínas como HLA, D, P son importantes. Y mostramos que diferencias entre ellas, entre el donante y el paciente, podían ser la causa de que el paciente falleciera o sobreviviera. Y esto nos hizo mejorar las curvas. ¿Se acuerdan las curvas que le mostré de Donald Thomas? 10 por ciento. Ahora tenemos sobrevivencias de 60, 70 por ciento. Cuando el código de barra, aquí digo 12 de 12, quiere decir que el donante y el paciente tienen el mismo código de barra idéntico. Y en pediatría es que o incluso mejor, que es lo más bonito. Pacientes incluso con problemas pediátricos, 90 por ciento de ellos pueden incluso tener sobrevivencia. Prácticamente encontrando un donante óptimo que le salve la vida. Y el tratamiento, pues, es algo que cambie todo. Sin embargo, pues, esto no ha sido fácil. Descubrir el polimorfismo, la diversidad de estas moléculas, ha sido, como les digo, el motivo de mis estudios. Y he cabalgado con gigantes, que no tengo mucho tiempo, pero los voy a mencionar, algunos de ellos que cambiaron la historia. Así como los murales de Diego y del maestro Chávez. Peter Gorer fue un inglés que descubrió las moléculas de estos genes. Y con ello, llevó a trabajo. Sir Peter Medawar, estoy seguro que muchos de ustedes han leído sus libros. Es un, además, premio Nobel por descubrir la tolerancia, pero un maestro en otro inglés también. George Snell vendría a obtener el premio Nobel. Peter Gorer murió antes. George Snell lo obtendría con el profesor Yando Seth, alguien que también ha trabajado mucho con la doctora Clara Gorodesky, con México, para desarrollar los registros. Yo digo que estos tres merecían el premio Nobel. Tuve la oportunidad de trabajar muy cercano con John Van Root. Fue mi maestro, descubridor de las moléculas de HLA. Regis creó la primera sociedad de trasplantes de médula ósea. Tuve la fortuna de ser presidente de ella. Crear lo que le llamamos World Marrow Donor Association. Como les digo, una network, un récord, donde tenemos a todos esos 45 millones. Él tuvo la visión de sacar ese directorio, que era casi como un libro. Y yo tuve la fortuna de hacer mi doctorado con Lady Julia Bodmer, que trabajaron con Ross Payne en Stanford y lo descubrieron. Otro de mis mentores, otro de los gigantes, Edmond Yunis, que también ha participado mucho en México, todavía está vivo. El otro día estaba yo hablando con él y fantástico hombre. Y todos ellos, mi mentor Peter Parhan, al último descubrió la secuenciación. Brevemente, descubrir este polimorfismo, variaciones, era importante, porque teníamos que salvar a un paciente, pero estar seguro que le íbamos a dar el óptimo a donante. Por ello, hemos incursionado en métodos que son complejos, que van desde la serología, la bioquímica, hasta la secuenciación de DNA. Yo tuve mucha oportunidad de trabajar en Stanford y descubrir estos genes secuenciando. Este es un gel de DNA de secuenciación, usando el método de Sanger. Aquí vemos las cuatro letras del código genético, la preciosidad de las letras universales, de la universalidad del DNA. Y con esto, pues, desciframos muchos genes en poblaciones, por ejemplo, amerindias, y entendimos el impacto de las poblaciones y el impacto de la invasión, o se puede decir, de la mezcla con las poblaciones europeas, pero también las poblaciones afrocaribeñas y otras índoles. Sin embargo, estos métodos tenían diversidades que no nos permitían definir con precisión los puntos. Por lo que tuve la fortuna de, por ejemplo, estudiantes míos como el Rafael Arguello, uno de los primer estudiantes mexicanos que se fue a hacer el doctorado conmigo, descubrimos un método que en su tiempo fue llamado mejor que el método del PCR. Fue nominado para muchos premios y todo, él es un agente extraordinario que ahora ha regresado a México y trabaja aquí. Con ello descubrimos lo que llamamos separación de los álelos. Podríamos diferenciar ahora una sola, una diferencia de nucleótido, de DNA, y con ello asegurarnos que podíamos trasplantar mejor al paciente. Este es un timeline también donde, gracias a múltiples técnicas, hemos podido incursionar en definir esto, hasta llegar a lo que llamamos los secuenciadores de tercera generación. Métodos que nos permiten ahora lograr con precisión definir las diferencias de HLA y con ello lograr el trasplante mejor. Es increíble, ahora en un microchip prácticamente que ven aquí en el dedo, podemos secuenciar cientos de pacientes o donantes con precisión, saber las diferencias de un solo nucleótido. Las secuencias y el método de DNA nos están permitiendo hacer una revolución en el campo y como ya mencioné, esto lleva. Por suerte, gracias a la innovación de múltiples opciones, tenemos donantes prácticamente para todos, relacionados, no relacionados, 40 millones de donantes, pues tenemos muchas oportunidades. Entonces, tenemos que incursionar en cómo podemos hacer mejor el cáncer, porque muchos pacientes no sobreviven. La curva la les muestro 60%, ¿qué podemos hacer para mejorarla y llevarla más allá? En el moral de Diego Rivera, número uno, nos pone a Leopoldo Oberger, como se pronuncia, este hombre era hijo de un tabernero, y en la taberna tenían barriles de vinos, y me imagino de otros licores y todo, y él vio cómo los taberneros le pegaban y percutían, y esto fue lo que lo llevó a definir los conceptos de percusión, algo que Nicolas Corbertson, que era el médico de Napoleón, admiró y fue y lo caracterizó. Definir cómo estas moléculas se presentan, también ha sido casi un milagro encontrando métodos diferentes. Esta es la molécula de HLA, la molécula de HLA no está ahí para complicarnos el trasplante, está hecho para presentar antígenos a las células tumorales, son como quien dice nuestros chismosos, que cuando una célula como esta roja que ven aquí se infecta con un virus, le lleva como si fuera una banderita el mensaje a los linfocitos T, y estos linfocitos se embonan aquí, reconocen casi como si fuera un encuentro espacial y destruyen a estas células. Pero reconocer este péptido, esta pequeña diferencia del virus o fragmento, es también algo que ha llevado mucho tiempo descubrirlo. Y aquí vemos la molécula de HLA que tiene una cavidad arriba, y en esta cavidad, si la cortamos de frente, vemos cómo una diferencia de un solo aminoácido, una serina por una fenilalanina, alteran la función en que esta molécula se presenta. Y eso puede ser la razón que respondamos a una infección, a un cáncer o no, si tenemos la molécula apropiada para presentar y responder a estas variaciones. Y esto ha sido también motivo de múltiples estudios en los que yo he podido participar, donde en Stanford, donde mostramos, por ejemplo, que esta molécula, HLA-B27, llegaba vacía a la superficie y podía presentar antígenos propios. Y otras moléculas, con Alejandra Solache, un estudiante mía de México, también descubrimos cómo estas moléculas eran capaces de presentar fragmentos de virus y con esto establecer la respuesta del sistema inmune contra ellas. Este reconocimiento es vital para nosotros, para estar sanos. Sin esta interacción, si estas células fallan en reconocer a una célula infectada, a una célula tumoral, prácticamente vamos a tener la fortuna o la misfortuna de desarrollar cáncer en el momento que no. Vean aquí, por ejemplo, esta célula está reconociendo. Esto se ve complejo, pero es muy fácil de entender. Esto que ven acá arriba es un tumor. Y lo que ven cafecito, vamos a llamarlo, son policías, son linfocitos que están patrullando, inundando el tumor. Este paciente le va a ir bien, está lleno, se puede decir, de vigilantes que le están destruyendo a las células tumorales. Este está frío, no hay ninguno por ahí, todos se fueron por allá. O estos que están aquí mirando como los policías en México, nada más, sin estar haciendo nada, están nada más viendo. Estas células las podemos ahora activar. Sabemos que el tumor tiene capacidad de inhibir a estos policías y hemos encontrado mecanismos para reactivarlos, para reavivarlos. Es como decirle a los policías, póngase buzo. Pues esto es lo que lleva realmente a todas estas cosas que nos permiten, ahora le llamamos checkpoint inhibitors. Y actualmente hay otros métodos que son más fabulosos, que están revolucionando el mundo de la medicina. Se llaman CAR T-cells, Chimer, Cantigen, Receptor. ¿Qué hacemos? Este paciente falló en responder a las células tumorales. Decimos, bueno, pues estas células fallaron, le voy a sacar sus linfocitos, las voy a modificar, les voy a cargar un anticuerpo, un letal huevo, un método de reconocer a las células tumorales y se las vuelvo a meter al paciente. Esto es hacer esto. Imagínense que yo le saco la célula al paciente, esta célula es el policía y este es el tumor. Por algún motivo no hubo esta interacción. La cargo con un vector viral, con un transductor, vamos a decir un ferry, un gen, le meto un gen nuevo a esta célula. La modifico de tal manera que esta célula ahora es capaz de presentar proteínas que ahora le van a permitir reconocer a la célula tumoral, no en la forma que yo les hablaba de HLA y el rifocito T. Ahora es alterando y saltando esto. Y estas células ahora son poderosísimas, son capaces de destruir masivamente al tumor en una forma que nunca lo habíamos visto. El procedimiento no es fácil, es sencillo, digo, pero por otro lado tiene sus bemoles. Hay que sacar sangre al paciente igual, aislar los policías, los linfocitos, meterles en un laboratorio estos cargadores, estos letal weapons y regresar. Es casi milagroso para cuando el anticuerpo reconoce. Pacientes con linfoma, con leucemias linfoblásticas que expresan, por ejemplo, linfocitos marcadores de CD19, es un blanco, es una proteína contra la que tenemos un anticuerpo y con esto podemos destruir estas células masivamente. Vemos pacientes donde el tumor en dos, tres semanas se desaparece totalmente. Está la destrucción que lleva a una tormenta de citoquinas masiva. El paciente tiene que subir a terapia intensiva. Es masivo, pero el paciente a las tres semanas puede estar completamente curado después de que había fallado a tratamientos severos. Esto es revolucionario. Necesitamos, tiene varios problemas, necesitamos introductores de genes que lo metan. Además tiene un problema muy grande para México y para muchos países. Este tratamiento por cada paciente puede costar 350 mil, 400 mil dólares. Hay gente que los podrá ofrecer, hay instituciones o países que puedan hacer esto, hay seguros que los puedan cubrir, pero no es accesible a todos los pacientes. Esto es el camera, lo que le llamamos el CAR, el anticuerpo con el receptor y lleva esto. Yo digo que esto es muy buen método, pero pues tiene sus memores. Es como tener un Ferrari y transportar un solo gen y a veces no funciona, no es como tener al Checo Pérez corriendo y dando vueltas, qué bueno. Pero por otro lado, a veces estos no entran donde queremos los vectores, no llegan a donde queremos de las células, se incorporan a otras regiones y pueden producir problemas serios de incluso toxicidad genética. Es por ello que tenemos que innovar, es por ello que tenemos que inventar nuevos pasos para avanzar este método. Yo me retiré del Nolan, perdón, hace tres años porque dije, tenemos que hacer algo diferente, esto está muy bien, pero tenemos que hacerlo accesible a los pacientes. Tenemos que llevarlo, como yo digo, más allá de la última frontera. Como nos decía el maestro Ignacio Chávez, todos somos capaces de realizar más de lo que valemos y con ello nos hacemos sino exaltar nuestro valor. Me decidí a buscar quiénes eran los mejores, los más expertos en el mundo en esto y conseguí lo que yo llamo los siete magníficos. Les llamaba yo en las noches o los fines de semana y les digo, lo que estás haciendo es muy bueno, pero solito no lo vas a lograr. Y había que combinar varios de estos factores. Y estos siete magníficos nos están permitiendo, yo creo, hacer una revolución que va a cambiar. ¿Qué quería yo? Yo quería hacer que el CAR ese que les mostré no lo tuviera que sacar de cada paciente. Yo quería tener un almacenamiento de CAR, como si fueran pan o tortilla, que pudiera ser disponible. Quisiera que el costo fuera, no 300 mil, pero 8 mil o 10 mil dólares, porque el proceso lleva acá. Y que sea muy poderoso para llevarlo a todos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Primero necesitábamos producir células en grandes cantidades, masivamente, que pudieran ser además aceptadas por todos los pacientes. Por suerte, un premio Nobel, Yamanaka, en Japón, hizo algo que nadie se lo podría imaginar. Es tomar células maduras y hacerlas prácticamente embriónicas. Cualquiera de ustedes que está aquí sentado, es el producto de la unión de un esperma y de un huevo, que va a formar lo que empieza a ser el pequeño fetito, que va a formarse mórula, todas estas células, hasta que lleva lo que llamamos pluripotencia. Estas células capaces ahora de formar, pues, todos los elementos que van a generar, por ejemplo, mesodermo, corazón, células de la sangre, endodermo, las células de los pulmones, hígado y ectodermo pieno. Yamanaka demostró algo milagroso prácticamente, que yo tomo una célula de ustedes, cualquier célula, le pongo el cóctel de Yamanaka, que son estos cuatro genes, y produzco prácticamente, podría yo decir, casi un embrión. Ahora tengo unas células pluripotentes que me van a permitir producir estos casos. Entonces, usando el método de Yamanaka, uno de mis grupos que era experto en ello, de esos siete magníficos, dijimos, bueno, vamos a agarrar sangre de células madre, pero procedentes de cordón umbilical con ciertas características. Las vamos a modificar con el método de Yamanaka. Aquí lo ven, las ponemos estas células, las aislamos, las CD34, las ponemos en una cajita de Petri dish, como quien dice, estamos cocinando. Las dejamos ahí reposar un rato, como se hace con la masa, y al día cero, como ven aquí, ya que están contentas, le ponemos el cóctel de Yamanaka. Y es muy fácil, o sea, prácticamente ya te lo venden comercialmente, lo podemos hacer en las cocinas. Estas células ahora se diferencian y empiezan a producir prácticamente un feto, si pudiéramos decirlo así. Vean, podemos producir células de ectodermo y con eso podemos producir elementos que se derivan de estas células. Ya mencioné que se pueden producir neuronas, se pueden producir otros elementos de endodermo, o las que nosotros queremos, mesodermo. Ya tenemos células que nos van a ser células de la sangre, y además son todas de un mismo donante y son especiales, o sea, voy a tener un banco universal de células que me va a permitir producir células de la sangre. Este procedimiento, pues, era revolucionario y nos va a permitir algo. Este es el proyecto, pero voy a partir de aquí. Estas células ya son transformadas, son mi banquito de células que tengo. Tengo, como quien dice, todas las pastillas. Ahora las tengo que modificar metiéndoles el CAR, esto que yo les mostraba del Ferrari. Pero yo no quiero un Ferrari, yo quiero meterle un supertren, un tren que me permita meterle múltiples genes. Para ello necesito algo más innovador, algo que me permita transcribir otros genes. Y esto, lo necesitaba yo, es un método que pudiera ser esto. Usando otro de los partners, que se llama Daniel Bachiller en Madrid, él había desarrollado un sistema basado en un sistema que se llama transposomas. Es complejo, pero haciéndolo simple, yo le llamo el trenecito. Y es muy fácil, ustedes lo ven aquí. Este sistema, imagínense que yo lo voy a meter al genoma de las células que ya tengo. Y esto tiene varios compartimentos. Ustedes ven aquí un vagón en amarillo, otro vagón en amarillo. O sea, puedo meter cuatro, ocho, doce, diez, múltiples de cuatro los vagones. Y además cada uno tiene su locomotora, esto que es el promotor, esto que ven acá. Y los puedo separar cada uno de ellos para que no los influencien. Pero lo más importante es que los puedo expander, puedo poner múltiples de ellos. ¿Se acuerdan? Estoy agarrando una célula que ya es universal y la estoy modificando metiéndole un transportador, pero no un cualquier transportador, le estoy metiendo el trenecito, que aquí lo ve muy complejo, pero la ventaja es que puedo cortar exactamente y dejarlo. El genoma humano, si lo extendemos, mide dos metros aproximadamente, si lo pusiéramos todo lineal. Son tres billones de bases. Nosotros podemos decir, lo vamos a poner exactamente en esta región. Y eso prácticamente nadie lo puede lograr, más que este Daniel lo ha logrado. Y lo podemos hacer por una recombinación y escoger un gen, decir, voy a ponerlo en este gen. Es como decir, si ustedes tienen una vía del tren, voy a ponerlo en esta región nada más, en Cholula o lo que sea. Y ahí en esa región se queda dentro de todos los 35 mil genes que tenemos. Lo depositamos específicamente. Y ahora ya tengo el trenecito. ¿Y qué hago? Puedo llenar cada vagón individualmente. Vean aquí, empiezo con el vagón 1, que se ve rojito, pero conforme voy llenando todo se incrementa. Además, puedo meterle más genes. Puedo decir, bueno, ya lo llené de verde, como ven aquí, tenemos una cosa que es fluorescente con verde. Lo tengo todo lleno. Quiero meterle rojo, ya no puedo. Le pongo otros cuatro vagoncitos y ya lo tengo. Y no corto el genoma. Ahí le introduzco, separo el tren y lo meto. Ahí ya no tengo que hacer otro corte de genoma. Esto es prácticamente casi milagroso. ¿Y por qué quiero tantos genes? Porque necesito hacer que esta célula con este trenecito navegue ahora en el cuerpo, llegue a las zonas tumorales, llegue al sistema nervioso central, llegue al pulmón, llegue a otras regiones y elimine a las células tumorales. Primero le voy a poner un gen suicida. Vamos a decir que las cosas van mal, pues le doy una pastilla al paciente y aborto. Estas células se van a destruir. Y estos genes también los tenemos patentados. Tenemos CARS que son muy poderosos, además de los que mencioné como el CD19 para estas leucemias, tenemos uno que se llama ROR2. ROR2 es una proteína que se expresa en estado embrionario, pero se expresa también, se deja de presentar, pero en tumores se vuelve a presentar. Y vean en qué tumores. Tumores que no tenemos incluso tratamiento, cáncer de mama, glioblastoma y otros más. Entonces, esta proteína que se expresa en estos tumores, ahora la uso como target. Le dirijo el anticuerpo y llega a la célula y se acopla y las puede destruir. Ya para acabar, pues obviamente no deja de llamar la atención que este sistema puede servir para múltiples cosas. Lo que yo tengo es una célula con un transportador y puedo meterle en esos vagones lo que quiera. Y por ejemplo, infecciones. Infecciones es uno de los problemas más serios. Por ejemplo, fongos, infecciones fungales, nos están acabando el problema. No tenemos antifungales y son muy costosos los que tenemos. Y los pacientes, ustedes han visto, para aquellos que no están familiarizados con la clínica, como un tomate se pone todo blanco. Pues el aspergilos prácticamente nos llena los pulmones de muchos pacientes. Así no tenemos nada que hacer. Y este, tenemos uno de los siete magníficos que tiene unos anticuerpos, unos CARS que reconocen ahora estas proteínas del hongo. Y con esto podemos dirigir estas células a las células donde están infectadas. Véanlo aquí, el anticuerpo reconoce al hongo. Cuando le pongo el CARS, todavía lo destruyo. Aquí este tejido, sin saber mucho, esto que ven negro es el hongo. Esto es sin tratar, este es un control. O sea, uso un CARS que no tiene dirección contra ella y es el control. Prácticamente limpio el tumor. ¿Qué pasa? O sea, esto lo puedo usar contra edad. Muchos de aquí nos sentiríamos muy contentos de saber esto, porque sabemos que ahora con la edad estamos acumulando células que se llaman senolíticas. Los tumores y los procesos inflamatorios nos llenamos de estas células que parecen tabiques. Y ellas son las que nos intoxican conforme vamos envejeciendo. Son las que nos hacen sentir cansados y liberan sustancias inflamatorias que llevan a la cronicidad. Cris Amor, uno de los que puede ser potencialmente uno de los miembros de los siete magníficos, bueno, ya sería ocho, tiene un CARS que reconoce a estas células. Y si pudiéramos dirigir estas junto con los targets, a fin que recuerden, tenemos múltiples compartimentos, podemos llevar, destruir el tumor y también estas células senescentes a un lado. Este es el procedimiento que parece muy complicado, pero es agarrarle a estas células universales, meterle el trenecito y llenar cada uno de los vagones con diferentes procesos que es fácil en el laboratorio, lo estamos haciendo y diferenciarlas. Ahora ya la tengo, la quiero hacer unos macrófagos o quiero hacer células NK o quiero hacerle infocitos, quizá necesite macrófagos para llegar al sistema nervioso central. En fin, yo podría decir que es fabuloso, pero este es los comentarios de los referis que he traducido. Esta es una revisión que tuvimos de la comunidad europea, radicalmente nueva, integrante de diferentes tecnologías disruptivas. A la larga visión, plazo es radical y convincente, tendrá un gran impacto en la economía y en la sociedad. Revolucionará el tratamiento de enfermedades y termino con el último. En el tratamiento de una amplia gama de enfermedades actualmente complejas para las que no tenemos soluciones, como cáncer, inmunodeficiencia, incluso antibióticos, que ya no tengo tiempo de mencionar. El costo estimado de nuestro producto va a ser aproximadamente 8 o 15 mil dólares. O sea, una diferencia casi sustancial. Además va a ser off-shell, va a estar ahí como quien dice que se puede sacar y mandarlo a un paciente y con esto pues hacer tratamientos, no solamente contra el cáncer, sino contra múltiples otras opciones. Yo, como empecé, tuve la fortuna y he tenido la fortuna de cabalgar con gigantes, pero mis gigantes también han sido mis estudiantes, estudiantes que me han acompañado desde el principio de mi carrera y que han hecho mucho de lo que estoy mostrando. Aquí muestro a Rafael Arguello, mi primer estudiante con el que inventamos, pero aquí está Alejandra Solache, está Isabel de México, de Venezuela, de todos lados. He tenido más de 100 estudiantes, que he tenido la fortuna de trabajar con ellos y me siento muy honrado porque son gigantes que me han enseñado mucho. También colegas y colaboradores, este es el grupo de la India cuando abrimos el registro en la India, que hacía mucha falta y que no había nada. Ahora este número está salvando, pero como les digo, he estado en todos lados. Por ejemplo, la esposa de Gorbachev tenía cáncer, leucemia, y pues fuimos parte de un equipo que trató de ayudarla, pero gracias a eso ahora en Rusia hay uno de los registros mejores. Lamentablemente los países están con el conflicto. Esta frase de, para acabar de maestro Chávez, la única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal, pues nunca la parte se entendió sin el todo. Ya está la última. El médico, porque voy a poner que aquí yo he estado, como dije, 88 veces dándole la vuelta al planeta en diferentes países y la fortuna de tener colegas, muchos de ellos que me han enseñado y me siento muy agradecido. Y termino, el médico no es un mecánico que debe arreglar a un organismo enfermo. Como se arregla una máquina descompuesta, es un hombre que se asoma sobre otro hombre, con un afán de ayudar, ofreciéndole lo que tiene, un poco de ciencia y mucho de comprensión y simpatía. Expresar mi gratitud para ustedes por esta conferencia es imposible. Me siento muy honrado por la distinción. Agradezco mucho al doctor Fajardo, agradezco mucho a la academia, agradezco mucho a México que me ha permitido hacer tantas cosas y esperemos seguirlas haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.